Desatornillar los tornillos siguientes. Ahora retire la cubierta posterior con la ayuda de una púa de plástico. Desatornillar el tornillo. Levantamos la chapa de metal. Aflojamos el conecto. Retire el conector de la batería. Con la estación de aire, quitamos el conector de carga. El flex de comunicación con la placa base. Retire el protector. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Aplicamos alcohol isopropílico. Despegamos la batería por la parte inferior con la ayuda del útil de plástico. Despegamos la batería. Volvemos con el proceso de montaje. Larga de厚ано. Casi la batería. Cal Kabopomo. Cal Kabopomo. Cal Kabopomo. Casi la batería. Está funcionando. Está funcionando.